las personas utilizan ese tiempo pero y son un avance y yo creo que sí que a pesar de que Televisión Española implementó la primera encuesta sobre el tiempo en este país sí que tiene que ver con toda una reflexión que ha habido desde el feminismo de qué es trabajo, qué no es trabajo cómo recogemos en qué invierten las personas su tiempo las encuestas de esos de tiempo tienen un problema que es que no permiten recoger la simultaneidad de actividades es decir, que si tú estás cocinando y a la vez que estás cocinando le estás cambiando el pañal a una niña o estás cuidando de una persona mayor o lo que sea, no puedes poner ¿por qué puedes poner? en estos cinco minutos yo estaba yendo en autobús si estás yendo en autobús y además estás pensando en las compras que tienes que hacer no, no, no se puede poner las dos cosas entonces incluso cuando desarrollamos fuentes para recoger información que creemos interesante y pertinente desde una perspectiva feminista pues, ojo, ¿por qué? hay cosas que no nos enseñan es decir, las cuentas de datos siempre son limitadas pero bueno, que tenemos que tener en cuenta y ahí volvería a la historia de las definiciones si no podemos poner simultaneidad pues resulta que lo que obtenemos también es bastante diferente de lo que está pasando al fin y al cabo bueno, todo indicador es una manera de reflejar pero siempre hay una distancia con lo que pasa que siempre es una construcción pero se puede acercar más o menos vale ¿se os ocurre alguna cosa más? con todas estas cuestiones que he explicado sobre el trabajo, etcétera queréis comentar algo ¿tenéis algún ejemplo? ¿alguna cosa que se os haya pasado alguna vez por la cabeza? no sé ¿habéis trabajado y no habéis visto resultados de puestas de usos del tiempo? ¿y qué es lo que dirías al respecto? ¿qué aparece? ¿o qué? ¿hay algo que te llame la atención? bueno, no os voy a decir simplemente por eso las diferencias ahí del tipo que enriquean a determinadas actividades y como lo que teníamos ahí pensado que sí, que el coche, el bolsar pues no sé qué eran cosas de los hombres pues ahí se veía reflejado la diferencia de las actividades no solo ya en el tiempo que utilizaba cada uno sino en la actividad propia ¿hay otra manera? aparte de esta de las encuestas del tiempo antes de dejar encima del trabajo hay otra manera de medir el trabajo que serían las cuentas acélices de la producción doméstica que tiene que ver no ya con el tiempo sino con lo que antes hablábamos de la mercantilización que es calcular lo que nos costaría lo que nos costaría al precio de mercado esas actividades que se están haciendo dentro del ámbito doméstico tiene sus problemas pero bueno, lo que sale al final es que una parte muy importante del producto interior bruto recae, o sea, está en el ámbito de la reproducción de todas maneras por ejemplo, si comparamos los resultados para Madrid y para el País Vasco son muy diferentes y tienen que ver también en cuestiones relacionadas con los precios de los trabajos en cada sitio una vez más estamos ante una construcción es decir, estamos intentando construir maneras de ver cuál podría ser el peso de ese trabajo pero siempre son acercamientos acercamientos pero ahí están y ahí está, bueno, pues Cristina Carrasco lleva mucho tiempo trabajando ahí también está María Ángeles Durán que ha hecho un cálculo, por ejemplo qué pasaría si pudiésemos si pudiésemos integrar la simultaneidad y las diferencias las diferencias en cuanto al uso del tipo se acentúan aún más bueno, este sería uno de los campos que a mí me parece más bueno, que me parece que es importante que es muy importante otra cuestión sería desde la economía y en principio en principio relacionado con cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y con las maneras de entender el desarrollo se empezó a hablar de la cuestión de las capacidades de alguna manera sería intentar evaluar intentar evaluar la calidad de vida y el bienestar de las personas pues más allá de un enfoque tradicional y intentar medir de otra manera que es no tanto por lo que se ha logrado o por el dinero que nos embolsamos mensualmente sino en base a otros parámetros aquí fue bueno uno de los primeros en hablar de esto fue Sen pero después utilizando una perspectiva feminista esta señora Marta Nussbaum que en realidad es una filósofa pero trabaja en cuestiones de economía plantea plantear que hay 10 capacidades básicas para tener en cuenta cuando hablamos de desarrollo y lo he puesto aquí porque tanto en otro documento que os he colgado en la web que es estadísticas bajo suspita que es una propuesta que ha hecho Cristina Carrasco ¿no? para intentar recoger información estadística de otra manera teniendo en cuenta la respectiva de género y luego hablaremos sobre esa cuestión ¿eh? pero y por ejemplo yo también estoy trabajando en un proyecto con el Ayuntamiento de Bilbao ahora sabéis que buena parte de los ayuntamientos tienen planes de igualdad implementados y ¿eh? muchos de ellos se basan en esta cuestión de las capacidades ¿no? no en estas que están aquí recogidas ¿no? cada cual adecua o utiliza la que les parece más importante pero de alguna manera sería otra reflexión teórica que yo creo que está influyendo en cuestiones que tienen que ver con lo cuantitativo y con el diseño de las fuentes de datos y de cómo se están trabajando ¿eh? y de qué propuestas se están haciendo o qué propuestas se pueden hacer ¿eh? al fin y al cabo ¿eh? lo que nos dice Marta Nussbaum es que para ver para hablar de desarrollo ¿eh? tendríamos que hablar de estas cuestiones y que la capacidad sería la posibilidad de elegir entre diferentes funcionamientos ¿eh? la capacidad sería que podamos decidir ¿eh? qué pasa con nuestras vidas yo no estoy entendiendo nada de esto cuando hablamos de desarrollo sería como el índice de desarrollo humano por ejemplo de Naciones Unidas eso sí una cosa así ¿eh? quiero decir que el principio de la reflexión viene por ahí y luego se incorporan cuestiones que tienen más que ver también con el género y después si lo he traído aquí es porque por ejemplo para calcular la brecha de género que se calcula todos los años que luego si queréis la podemos mirar ¿eh? para que veáis dónde está y ¿eh? pues se utiliza esta historia de las capacidades y porque en cuestiones que tienen mucho más que ver con nuestra vida cotidiana como es cómo se están trabajando los ayuntamientos en los sitios donde vivimos ¿eh? se está utilizando este tipo de enfoque de capacidades ¿eh? que pasa que la que se que no había leído a más visto ahí solo vida y salud corporal como que que no se entiende ¿no? que a lo mejor podrían decir bueno capacidad básica de desarrollo vida ¿no? como si fuera en el sentido de subsistir ¿no? o de vivir ¿no? bueno ya lo sabes que ese no es el pensamiento suyo ¿no? que su filosofía es una filosofía de muchísimo más es decir hasta dónde qué significa vida ¿no? es decir en la máxima exponencia donde el ser humano se podría desarrollar y por qué me explican ¿no? o sea lo decía porque si no hay que la gente que no ha leído a Marta igual se queda pensando que hay capacidades básicas a vida o subsistir ¿no? y ella no no vamos allá igual igual tendría que no haber puesto esto y solo intentar hablar de que que podemos pensar que podemos pensar en yo que sé voy a poner un ejemplo difícil de que no sea este ¿vale? en el ayuntamiento de Bilbao qué está haciendo bueno qué quiere hacer cómo lo plantea y qué tipo de indicadores están recogiendo hablan de seguridad pero para hablar de seguridad incorporan un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud pero con la salud entendida desde una perspectiva integral o sea quiero decir que también están incorporando ahí todo lo que tiene que ver con prevención de salud ¿eh? y entonces bueno digamos que es una manera de entender qué es lo importante de lo que les pasa a las personas mucho más amplia que lo que había sido tradicionalmente yo que sé cuál es el ingreso per cápita ¿eh? y que cuando estamos hablando de bienestar y de cómo intervenir y se supone que una de las cuestiones para las que utilizamos las estadísticas es ¿no? para luego posibilitar y hacer viable la intervención ¿eh? pues vaya por ahí a mí me parece que bueno podemos entenderlo como un avance si no se queda ahí ¿eh? si no se queda ahí si no se queda y que hacemos un indicador que está muy bien y ya está ¿eh? pero vamos de alguna manera es lo que quería tampoco no quiero liar a nadie ¿eh? lo que quería plantear es que bueno que desde otros ámbitos también se han hecho otro tipo así de aportaciones que resultan interesantes y con las que se está trabajando actualmente es para saber para que sepamos también un poco ahora que se está haciendo y cómo quiero hacer una pausa vale vale no, no pues hacemos una pausa ahora y luego y luego seguimos vale un sistema de indicadores es una convención que se corresponde con una visión del mundo ¿eh? y que está orientada con una serie de cosas una cuestión es la intencionalidad política ¿qué se quiere y para qué? ¿eh? ¿qué quiero saber yo del mercado de trabajo y por qué quiero saber eso y no quiero saber otra cosa ¿eh? ¿qué quiero saber yo? ¿por qué utilizo algún tipo de indicadores y no otro? ¿por qué para hablar de dependencia ¿eh? me ademito a la estructura de edad no sé si conocéis el indicador de dependencia pero lo único que nos habla es de cuánta gente hay en edad de trabajar y no de trabajar y en edad de no trabajar pero no nos habla nada sobre realmente de esa gente cuánta está trabajando ¿eh? entonces ¿por qué lo calculamos así y no de otra manera? ¿eh? y también hay un enfoque teórico ¿eh? que tendría que volveríamos a la cuestión anterior ¿a qué le llamamos trabajo? ¿por qué no incluimos ¿por qué no pensamos que el trabajo reproductivo es trabajo? ¿eh? ¿qué? todas estas cuestiones vale entonces la propuesta que hacen ¿eh? y esto lo quiero hablar sobre yo porque es una propuesta concreta ¿eh? la propuesta que hacen Cristina Carrasco y otra gente es hacer un sistema de indicadores que recoja tanto indicadores de género ¿eh? de igualdad de género que es lo que ella llama de situación ¿eh? indicadores que nos que nos hagan comparable la situación de los hombres y las mujeres con respecto a diversas cuestiones y también indicadores no antrocéntricos o de proceso que a Rundo le gusta mucho el asunto del proceso me da igual si no queréis no le llamamos de proceso pero se lo hagan de realidad ¿eh? se 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 le llama de proceso porque son indicadores que lo que intentan medir es si hay cambios ¿eh? si hay cambios hacia una manera de urbanización social diferente ¿eh? y bueno eso ¿eh? de alguna manera si dentro de la estructura patriarcal se da algún cambio o no ¿eh? vale eh no, no, no ¿eh? pasa bueno déjalo aquí después no voy a hablar de eso ahora ¿eh? si hablamos de indicadores si os ocurren indicadores si pensáis en indicadores quiero decir no ya en una fuente de datos sino en un dato que se utilice en algo que hayáis visto que no os guste cómo está construido que a día y a día de otra manera ¿os ocurre algo? por ejemplo antes antes estábamos hablando del tema de cómo medir el género con variables así cuantitativas o lo que sea y está y estábamos comentando también del sexo ¿no? que se recoge como hombre o mujer ¿no? simplemente y no como tú te sientes también identificar o como tú te quieres definir ¿no? o sea que eso es súper estática ¿no? así de vale eso sería una cuestión ¿alguien se le ocurre algo más? ¿no? ¿no? mi carrera de gobrazo de desarrollo de las cooperaciones y los factores que miran son muy específicos ¿eh? ¿podríamos? ¿no está diciendo? igual relacionado con lo que estaba igual relacionado con lo que estabas diciendo antes el PIB ¿no? el PIB que se llama o yo o yo o yo o yo que es inicio de trabajo ahí detrás ¿no? que hay un trabajo que no está y es un montón de horas ¿no? un montón de tiempo y de energía y vale pues están muy bien todos los ejemplos que es por poner ejemplos ¿eh? podríamos pensar en la renta per cápita ¿eh? que también se utiliza mucho y se dice muy poco me parece a mí en algunas ocasiones de la población de los sitios sobre los que hablan ¿eh? porque volvemos a lo de antes los indicadores intentan resumir ¿eh? y el resumen siempre es una ficción eso hay que tenerlo en cuenta a veces ayuda para porque es si no podríamos trabajar con todos los datos los micro datos de todas las cosas y a veces ¿no? intentar resumirlos nos ayuda pero también tenemos que tener en cuenta eso que es una ficción una media es una ficción la esperanza de vida que es una cosa muy demográfica ¿eh? y que nos afecta a todas y que bueno pues parece que la tenemos muy alta es una es una ficción si pensamos cuando dicen al principio del siglo la esperanza o en el siglo XIX la esperanza de vida era de 35 años entonces ¿cómo hemos llegado hasta aquí todas las que estamos? si si todos nuestros padres y madres se hubieran muerto a los 35 ¿no? y lo que está diciendo es que se moriría mucha gente muy pequeña ¿eh? entonces bueno eso es una cuestión que yo por ejemplo las pocas veces que doy análisis demográficos siempre digo la esperanza de vida es una ficción no penséis que todo el mundo ¿eh? se muere allí en el año cuando llega a los 82 años ¿eh? sino que si te has salvado por el camino pues tienes muchas posibilidades de llegar una cosa así pues con la venta per cápita pasa una cosa parecida ¿eh? entonces podemos intentar pensar en otro tipo de indicadores o en construir indicadores de maneras diferentes es decir a partir de la información con la que contamos cómo trabajar con esa información para construir otros indicadores ¿eh? dejando ya de lado ¿eh? si criticamos o no criticamos las fuentes lo que tenemos ahí cómo podemos trabajarlo de otras maneras y bueno pues por ejemplo ¿eh? estas señores hacen una serie de propuestas yo estoy trabajando con con bastante más gente en un proyecto para el Ayuntamiento de Bloc también una cosa similar de construcción de indicadores de género y no androcéntricos en que bueno en que cuestiones como lo que comentábamos ayer ¿no? la participación política ¿por qué la participación política se mira o muchas veces ¿cómo miraríais la participación política? si yo os digo decirme un indicador a partir del cual ¿eh? contabilizaríais la participación política ¿qué diríais? ¿qué utilizaríais? el voto el voto ¿no? las formas no electorales vale ahí vamos en que tenemos una visión diferente de lo que se ha hecho hasta hace muy poco bueno hasta hace muy poco ¿eh? porque muchas más cosas tienen que ver con participación política solo durante bastante tiempo solo se le ha dado visibilidad a lo que tiene que ver con las elecciones ¿eh? tanto con la participación como candidatas o candidatos ¿eh? en mayores ocasiones ¿eh? como con votar o no votar pero podemos mirar qué pasa con todas esas asociaciones ese tejido asociativo que está en el que seguramente la participación por género también tiene es muy diferente que la participación en organizaciones políticas clásicas como sean partidos y sindicatos ¿no? hay uno uno de los ejemplos que siempre se pone con esta cuestión es la participación en las AMPAs ¿eh? en las asociaciones de madres y padres ¿eh? en que el número de madres es notablemente superior al de padres pero podríamos pensar en otro tipo ¿eh? de cuestiones ¿eh? entonces podemos ver qué datos tenemos a cuáles les damos importancia y qué tipo de ideas tenemos en la cabeza cuando intentamos hacer un sistema de indicadores que recoja información relevante sobre diferentes ámbitos de la vida ¿no? como puede ser la participación política o la economía ¿eh? ¿incorporamos o no incorporamos todo lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo cuando queremos hablar de qué está pasando de la actividad económica ¿no? cuando hablamos de conciliación ¿de qué estamos hablando? ¿y a quién estamos preguntando? que esa es otra otro de los temas también centrales aquí ¿no? ¿qué pasa con la conciliación? cuando se está legislando sobre conciliación ¿a quién tienen en la cabeza? solo a las mujeres ¿no? a las mujeres ¿no? ¿por qué no hay yo qué sé ¿por qué no el permiso de paternidad es obligado? podría ser ¿no? quiero decir o otras cosas entonces bueno podemos intentar también yo creo que debemos intentar cuando ya trabajamos con la información que hemos recogido dar clenar con la cabeza e intentar construir indicadores diferentes intentar mostrar que se puede trabajar de otra manera y a mí también me parece esto importante y es bueno una preocupación que tengo con alguna yo doy clase en la facultad de sociología en la UPV y una preocupación que yo tengo es la gente tiene miedo como un miedo a tal y cual los números ven un número y se ponen a temblar y gente que es muy potente quiero decir que no la gente que tiene interés que es participativa que están en la asamblea crítica de las ciencias sociales y de repente dices ¿cómo puedes seguir teniendo estadística de no sé qué cursos y vamos eso lo que puedes hacer eso hay mucho más y hay como una especie de miedo y también yo creo que hay una cuestión bueno por eso quería ir más tarde pero igual lo digo ahora yo creo que realmente hay cosas que podemos aprender con metodología cuantitativa y otras que no no es que yo crea que la metodología cuantitativa es una cosa que es lo único que es necesario en las ciencias sociales pero creo que hay una parte que es lo mismo que intentaba decir antes con la de la peculiaridad masculina si yo puedo decir si yo puedo decir con datos que biográficamente los hombres en seguras uniones tienen más hijos e hijas que las mujeres si lo puedo demostrar con datos bueno luego podré intentar indagar sobre por qué razones por si me ocurren muchas pero podría intentar relacionar eso con otras variables de una manera cuantitativa o podría intentar trabajar cualitativamente sobre qué está pasando ahí pero necesito saber que eso está así en principio para avanzar y a mí me parece que es necesario ligar las dos cosas por eso me parece que hay que reflexionar sobre los indicadores con los que trabajamos para saber que de repente cuando la EPA en el 99 recoge un número bastante inferior de gente parada no es que haya bajado el paro es que ha cambiado la definición de qué es estar parado o parada entonces con esas cuestiones yo creo que son cuestiones que tenemos que tener en cuenta y sobre las que cabe hacer hincapié otra cuestión interesante bueno ahí en la plataforma os he puesto también un trabajo que tiene Surt que lo tengo aquí además también pues luego ya sé que aquí hay gente que ha trabajado con la gente de Surt indicadores de género contra la exclusión social esto también sería un ejemplo de cómo combinar metodología cualitativa y cuantitativa en este caso sería lo contrario de lo que yo he apuntado ahora yo ahora he apuntado primero hacer un estudio cuantitativo y después hacer algo cualitativo ellas lo que plantean es lo contrario hacer un estudio cualitativo y a través de lo que llaman las otras mujeres a través de la información que ha recogido con el cualitativo pues crean una serie de indicadores que tienen que ver con lo que la información que esas mujeres les han dado y que es relevante para ellas y para ver qué es la exclusión o cómo se siente o cuestiones de ese tipo en ese sentido es importante también yo creo aparte de esa cuestión de indicadores de género y mandrocéntricos de intentar combinar cómo estamos en cuestiones que hasta ahora habían sido o estaban muy construidas al ámbito masculino digamos hasta qué punto está cambiando eso pero también ver si hay otras cuestiones que cambian que tengan más que ver con cómo funciona el sistema aparte de eso otra cuestión que es interesante es intentar y yo creo que ellas tanto en este trabajo como en uno que tienen ahora sobre indicadores para la medición de la violencia de género lo hacen intentar recuperar cuestiones subjetivas cómo podemos intentar aunque sea de una manera aproximada que ya sabemos que se nos ha aproximado recuperar vivencias subjetivas desde una perspectiva cuantitativa y hay un indicador que se usa bastante y no sé si está ¿tienes la mayoría? está ah, vale que igual tú conoces que es la autopercepción de la salud ¿alguien ha trabajado con encuestas de salud? ¿y puedes explicar qué es la autopercepción de la salud? sí hay de ser para ser pues decir si tienes un buen de trabajo como el de salud ¿y qué pasa con ese indicador? bueno tiene sus problemas pero supuestamente está bastante bien valorado es uno de los indicadores que está muy bien valorado actualmente lo que pasa que sí tiene sesgos de culturales una serie de cosas una serie de cosas que la autopercepción no sé vale vale pero como tú has dicho es un indicador que está bastante valorado y de hecho de hecho la gente bueno o yo la gente que conozco que trabaja en encuestas de salud lo que dicen es que a partir de la autopercepción de la salud tienes se puede relacionar bastante y dicho rápido y más acierta más que otros indicadores en cuestiones que tienen que ver con la utilización de los servicios de sanidad que es una cosa que interesa y también con la mortalidad es decir que es un indicador que nos puede dar más información sobre las probabilidades de morir que tiene una persona que otros luego estamos recuperando una vivencia subjetiva en la que también os digo que la autopercepción de la salud de las mujeres suele ser bastante peor la que tienen los hombres las mujeres viven más tiempo pero en peores condiciones y vemos como un indicador subjetivo si queréis en el que tú estás diciendo cómo te sientes bueno pues resulta y es útil aunque tenga problemas que sí claro que los tienen esa es una cuestión que también me parece importante y que creo que por ejemplo también tú lo estabas hablando algo decíais ayer si trabajas con escalas de opinión o cosas de esas también de instrumentos pues también estás haciendo cosas de este tipo vale otra bueno esto lo que quería tiene que ver con lo que he dicho antes y sería un ejemplo porque no sé si a veces cuando estoy hablando se me entiende muy bien cuando hablo de indicadores le digo esto es un ejemplo sacado de estadísticas otra suspita es el indicador 10 de capacidad de acceso a la salud perspectiva no adoro céntrica en el plan de salud de Cataluña y lo que nos están hablando es a ver si los planes de salud ya aparecen incluidas aparecen incluidas las desigualdades entre hombres y mujeres por qué creéis que aparece o por qué creéis que es interesante o en qué sentido es importante esta cuestión igual ¿no te llamas? Clara nos puede responder a ver es que bueno es que si no puedo hablar de que yo me canto un lado entonces sí claro que hay diferencias pero hace muy poco que se han empezado a ser separados en los estudios de estudio a mí me parece en adelante muchas cuestiones en cómo afecta el trabajo cómo afecta el cuidado cómo afecta a un montón de cosas hasta la exposición al riesgo también hay cuestiones que dan mala salud a los hombres por la masculinidad en una serie de cosas vale no además de todo lo que ha dicho Clara hay un ejemplo que se suele utilizar ¿me pasas? la siguiente bueno está muy pequeñito no se leo muy bien pero si me pones también la última vale luego hablo sobre eso hay un ejemplo que se suele utilizar para hablar de la inclusión de la perspectiva no androcéntrica en los medios de salud que es el famoso impacto del miocardio ¿no? y cuáles y cuáles son los síntomas que tienen los hombres y las mujeres y cómo la estandarización de la sintomatología se llama de la sintomatología lleva a que en el caso de las mujeres sea mucho más difícil de identificar el impacto de miocardio porque los síntomas no son los mismos son diferentes eso pasa con el impacto de miocardio pero pasa con más cosas entonces bueno en ese sentido es bastante importante que se vayan introduciendo este tipo de cuestiones y por ejemplo aquí dicen bueno pues se puede hay cuentas de información y bueno hay determinadas propuestas es decir que es digamos que sería avanzar algo en estas cuestiones también os he puesto en la plataforma esta este informe que es un informe hecho con con las con las impuestas de salud es para el País Vasco y a mí me parece que está que está muy bien o sea es es un trabajo estadístico pero con una reflexión metodológica y con una reflexión yo creo que social previa potente y plantean muchas cosas en relación con el género bueno al fin y al cabo el resumen es que las desigualdades en salud siguen siendo desigualdades o sea influyen mucho más en la salud de las personas en las posibilidades y la desigualdad social que no el tabacismo por ejemplo y una de las cosas que influye también de manera muy importante es el género pero bueno pues sería un trabajo en el que utilizando una metodología meramente cuantitativa bueno se hace una propuesta que a mí me parece interesante y más en estos tiempos en los que parece que la desigualdad social se ha difuminado no sé en qué en qué especie de cosa postmoderna que parece muy bien lo postmoderna pero pero la desigualdad social sigue estando ahí que tiene que tiene que condiciona nuestras posibilidades de vivir de una manera o otra tienen unas cosas muy bonitas así que me imagino que claro conocería perfectamente pero que es por ejemplo cómo varía las probabilidades de muerte según avanzas por el metro de Londres y cosas bueno que son bastante interesantes para seguir viendo que una cuestión como en qué barrio vives en qué zona vives tiene una influencia muy importante en la salud en un momento en que parece bueno que lo que que lo que importa es si fumamos bebemos o hacemos deporte bueno pues si importa pero hay otras cosas que también importan digo por ir explicando también un poco qué materiales se han puesto y y por qué otra otra cosa que me gustaría sobre la que me gustaría hablar es sobre antes al principio y creo que tú tenías algo que decir que no has dicho cuando hablábamos de por quién hace las estadísticas y por qué se introducen cambios y no se introducen cambios etcétera etcétera que pensemos en que las transformaciones de las estadísticas de las fuentes estadísticas no siempre van en la misma dirección por ejemplo digo porque a veces puede parecer bueno que esto es como el progreso que es lineal y va hacia adelante y no por ejemplo el EUSTAD que es el instituto de estadística del país vasco en un momento dado fue pionero hicieron la primera encuesta demográfica del estado antes que el INE etcétera etcétera y en una de esas encuestas demográficas de validación del censo preguntó a los hombres por su fecundidad con lo que yo se echó para atrás y nunca más volvió a preguntar pero bueno quiero decir que a veces hay cambios que no que no fructifican o lo que sea o sea que hay que seguir estando ahí diciendo oye pues pues por qué no lo podéis volver a hacer o lo que sea también os he explicado antes lo de las categorías que es una cosa que se puede utilizar y que por ejemplo el EUSTAD ha utilizado mucho tiempo pero no sé otros institutos de estadística no utilizan y no sé por qué pero bueno de alguna manera que no penséis que porque en un momento dado se define de otra manera pues ya para siempre va a ser así o que siempre vamos a ir como hacia adelante ahí como ya se venía de repente pues una cosa la hacen de una manera mucho más interesante pero después después se aparca vale otra cosa de la que me gustaría hablar y me gustaría que hablaseis es tenemos las fuentes tenemos los indicadores y luego ¿qué hacemos con los indicadores? quiero decir que normalmente normalmente se hacen cosas y una de las cosas que se hacen son gráficos y tablas ¿creéis que que se podría hacer una crítica desde una perspectiva feminista a la manera en que se utilizan los gráficos y las tablas? ¿sí? ¿no? ¿por qué? si pensáis pensad en una tabla de algo porque hayáis visto alguna vez pensar en una pirámide de población pensar en una pirámide de población ¿dónde están los hombres y dónde están las mujeres? los hombres están a la izquierda las mujeres a la derecha y además siempre se hace así incluso si están dando cosas sobre eso se hace al revés igual bueno yo no sé la decimada pero igual me dicen algo de oye no no porque es por convención entonces si lo cambias pues se va a ver de otra manera incluso hace muchos años hicimos estuvimos haciendo unas unidades didácticas para enseñar la demografía ¿eh? adoptando una perspectiva de género y una de las cuestiones que igual os parece maladí o una tontería pero no creo que no sea tanto es ¿cómo se utilizan los trazos en los gráficos? ¿eh? ¿y a quién a qué sexo se le asigna qué tipo de trazo? ¿eh? que parecen igual esto ya os parece así como rizar el rizo o lo que sea pero tiene su importancia ¿eh? ¿por qué siempre aparecen los hombres primero? ¿por qué los hombres son con los que están con trazo continua? ¿eh? cosas de ese tipo ¿por qué me es igual podríamos poner ejemplos que no tienen que ver con el género? ¿eh? que no tienen que ver con el nivel de institución o con otras cosas ¿eh? ¿por qué digamos ahí tenemos una manera de graficar y de enseñar los datos y no otras? ¿eh? vale esas cuestiones sobre las que creo que hay que pensar ahora me gustaría si te metes en chavo ¿eh? si te metes ahí en lo del sin red me gustaría explicaros un poco qué he puesto y por qué ¿vale? y seguir adaptando ahí por ejemplo si picas aquí en el último en el Global Gender Gap ¿eh? ¿alguien ha visto alguna vez el Global Gender Gap? pues tenéis alguna algún conocimiento sobre ¿eh? se lleva publicando desde el 2006 y y lo hace el Juego Económico Mundial y de alguna manera lo que intentan es establecer la brecha ¿eh? no nos van a dar el tipo de indicadores que 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 utilizan ¿eh? quieren digamos que la pretensión que si ya os decía antes que las medias son un espejismo esto es un espejismo también bastante importante pero lo que intentan hacer es un indicador sintético digo para que conozcáis qué tipo de indicadores hay que se están trabajando ¿eh? ese es el desarrollo el índice de desarrollo de género sí 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 digo el indicador ese es el índice de desarrollo de género claro para comparar para comparar países lo que intentan hacer es establecen ¿eh? digo para que sepáis que existe si alguna vez queréis mirarlo y qué cosas aparecen en algunas palabras te lleva sorpresas ¿eh? quiero decir en países que pensabas que sería de otra manera bueno también podríamos representar sobre cómo está recogido etcétera no hay a qué pasa con los hombres y con las mujeres sino la brecha que hay ¿eh? y qué diferentes oportunidades o lo que sí hay si te metes aquí en el ¿dónde? donde pone Global Gen del report ¿aquí? no, aquí en la letra aquí sí y a ver si nos lo deja ver para digo para que veáis cosas que se están haciendo ¿eh? que pueden ser útiles o no depende de qué estemos trabajando pero por lo menos es conocer que existen ¿eh? si te vas para abajo o si encuentras un país cualquiera bueno es igual también también en Suecia trabajan con un indicador intentan trabajar con un indicador resumen ¿eh? de que nos dé una visión global sobre qué está pasando cuanto más global sea pues también como como antes se decía que ahora con el auto-prestección de la salud pues cuando más global nos damos más problemas tienen y más problemas tienen por ejemplo con las cuestiones culturales de cómo entendemos las cosas ¿no? pero bueno por lo menos es algo que ahí está ¿eh? y que sí bueno es igual lo dejamos ahí no, no, ya casi está ¿eh? ¿qué es? ¿20? nos quería ver un un país ponte en la página otra y tal así a ver si ya me estás pidiendo mucho ya ¿eh? no, arriba arriba ahí no, más para ahí ahí está cargada a ver si sí a ver aquí está la lista bueno luego cuando parezca lo vemos ¿eh? digamos que que sí que hay alguna intención ¿no? de sí por ejemplo bueno ¿veis esa especie de figurita ahí arriba sería esa figurita sería digamos el el indicador resumen de todo lo que se ha recogido y lo que intentan hacer es una cuestión que sea que sea comparable igual es un exceso quiero decir de resumir etcétera etcétera bueno pero que sepáis que existe porque es algo que se está haciendo y que se supone que se está haciendo desde una perspectiva por lo menos teniendo en cuenta la perspectiva se puede luego tal pero saber que existe ahí está ahora ¿cómo se llega a calcular eso? es bastante complicado ¿eh? de hecho por ejemplo en este proyecto que estamos haciendo para el Ayuntamiento de Bilbao hay una parte de economistas y una de sociólogas las economistas les encanta este tema de resumen y querían hacer algo yo no hemos encontrado la manera no hemos encontrado la manera de hacer un resumen de este tipo que tenga algún sentido ¿eh? sobre todo además porque estas cosas tienen sentido y lo puedes comparar con algo si haces una cosa para el Ayuntamiento de Bilbao y ahí se queda no se pueden comparar con nadie no se puede comparar pero bueno con todos sus problemas bueno es una cuestión que está que está ahí y pues no sé me gustaría que debatiéramos algo sobre alguna cuestión porque si no yo me pongo aquí a empiezo a a hablar y no para tú tenías ¿no? antes has dicho que tenías una sí pero realmente bueno yo creo que una de las cosas que me va a estar con el género de un indicador sobre el nivel de instrucción y en comparación también con la fuente de ingreso eso es una complicación importante es que hay que comparar la calidad de vida de la persona ¿no? con estos indicadores es imposible porque hay tantos niveles por ejemplo lo que es el empleo el ¿cómo se dice? el nivel nivel sociocultural o algo así eso para mí es complicadísimo y más cuando incluimos a las mujeres porque hay muchas ideas es decir ¿no? ¿qué ponemos? por ejemplo se hacen estos indicadores se juntan renta per cápita la educación de la mujer pero también es la del hombre es decir eso lo que en mi grupo de investigación cuando se sigue a ese momento lo que se hace es buscar un intervalidado y ya está porque nadie lo puede es decir no sé cómo se puede llegar a buscar un indicador y a veces lo que me pasa a mí es eso que muchas veces se resumen tantas cosas que no bueno es lo que encuentro que al final no se dice nada porque y además cuando se nos cruce con las variables entonces se pierde el tema de género el tema de nivel socioeconómico verdadero ¿no? porque si bueno el nivel de ingresos no es lo mismo que el nivel cultural y el nivel cultural ¿con qué lo compara? ¿no? entonces bueno de los jóvenes y se fijan en indicadores de la edad de los adolescentes y además el nivel sociocultural de los padres que como bueno para llegar a conseguir el nivel sociocultural de los padres nadie sabe cómo hacerlo porque claro tenemos que hacer por ejemplo grupos focales a partir ¿de qué? ¿no? de nivel de instrucción de los padres el nivel de ingresos de los padres el nivel de instrucción de ingresos del padre o de la madre claro es decir son cosas que a veces dices no sé es decir ¿qué estamos midiendo? a veces eso es lo que tú dices que se hicieron una conclusión y no y a nivel también de inmigración otro problema no es porque cuando te dice nivel sociocultural vale nivel sociocultural de qué porque el ingreso que se tiene aquí no es el mismo que el de sí el nivel sociocultural que tenía allí quizás es muy elevado pero cuando se va aquí se encuentra una situación de escasez que cambia mucho entonces no sé cómo se puede llegar a esa comparación de verdad y aquí me llamó la atención ¿esto qué es? lo hace en el Fuerza ¿no? no eso lo hace el Fondo 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 Económico-Muncial imagínate por dónde va es decir está muy centrado en una serie de cuestiones lo muestro para que sepáis que existe y como tú planteas claro la reducción lleva a cosas que luego no sabes que estás ¿qué quiere decir 0,825? ¿eh? del índice de desarrollo y de género pero ahí está ¿veis? y no está más a ver que existe y ver cómo se hace para poder plantear yo creo que hay cosas que no se pueden quiero decir siempre trabajamos con ficciones ¿no? y lo que tú estás planteando es eso tienes que buscar algo en lo que te apoyes para yo qué sé te voy a poner un ejemplo muy bonito ¿vale? en clase bueno es igual para trabajar con técnicas cualitativas pero para buscar cómo trabajas con las variables unas chicas que quieren trabajar sobre drogas las razones para el consumo de drogas sintéticas bueno es igual el tema ¿no? y te plantean que una de las variables que van a utilizar es el nivel de ingresos con gente que tiene entre 16 y 26 años y dices o pues no eso seguro que no ¿no? o sea eso seguro que no busca otra cosa o sea busca aunque sea en qué barrio vive algo que te sea fácil ¿no? pero pero no tengo una una solución para eso es problemas que hay y que a veces hay que optar de una cosa u otra teniendo claro a qué renuncias y y qué es lo que obtienes cuando tomas esa serie de decisiones pero bueno también te pasa lo mismo yo creo cuando trabajas con metodología cualitativa también renuncias ¿no? y estableces unas categorizaciones en base a algo ¿no? no sé aparte que yo bueno que pienso que además que es histórico ¿no? y a lo mejor el nivel de educación hace yo que sé 20 años y que determinaba pues que tú pudieras ser un médico o sea no sé qué y tener un ¿no? pues a lo mejor un nivel económico más más resto pero a lo mejor ahora actualmente en el presente a lo mejor la gente con menos formación son las que han acabado haciendo empresas y son las que tienen un nivel económico más elevado y no sé como que tampoco no que depende de dónde lo estás midiendo si en un pueblo o en una ciudad si lo estás midiendo en el año 90 o en el año 2000 no sé que se van añadiendo ahí pero para mí el tema de la variable sociodemográfica para mí bueno sobre sociocultural para mí es una cosa que es un misterio es decir nunca no no sé cómo se puede llegar a medir realmente de una manera más o menos que hable porque por ejemplo el tema que tú dices sí pero también el tema de la inmigración ¿no? es decir esto claro nosotros trabajamos en inmigración y tú dices cómo vamos a comparar la situación sociocultural a nivel económico y educacional con una persona que viene de Nepal una persona que viene de Latinoamérica y una persona que está aquí obviamente que a nivel de ingresos no va a ser el mismo aunque quizás bueno no puede ser el mismo pero ahí quizás tiene que ver mucho con teóricamente lo que estás buscando ¿no? y entonces a partir de ahí defines cómo lo quieres analizar o sea a ti te interesa cómo están viviendo aquí